Hola a todos, como ustedes están? Mi nombre es Manuel y voy a estar subiendo un video sobre como hacer un títere. Bueno, la primera parte voy a estar recortando las partes que tiene esto, como por ejemplo por estas partes de aquí, por dentro y por aquí por si quieren ver, yo les voy a enseñar, pero primero tienen que sacar una foto, una imagen del escalero de tu mano y tienen que elegir la misma como puedan, pero nada más tienen que ser los huesos vamos recortando estas partes como pueden ver tenemos que ir a tocar el pérmulo, estas cosas está acá ya va bien y vamos cortando así poco a poco y tenemos una compañera que me está grabando y yo ya tengo grabadora saluda su nombre es Lispe ella está grabando conmigo hoy ¿y cuántos años tiene? ocho y yo tu dueña día once sí, once y yo voy a estar, como pueden ver subiendo un video para que nos guste esta invitación vamos a grabar videos y vamos a seguir grabando grabando a poquito está aquí y está aquí ahora deja que todo se cae bien sí, porque las articulaciones y la coja torácita me van a quedar con un poquito quien quiera verlo solo busquen el esqueleto vamos a hacer una marioneta del esqueleto miren, así se hace y así se corta si no pueden cortarlo tal como lo estoy cortando pídale a sus padres que se lo corten porque eso no sabe vale la pena que adultos adolescentes como puede ser dame a cortar esta vaina porque eso me está llamando la atención eso no me gusta así como ustedes ven lo están haciendo bien al pasito masito pasito que nada salga mal si sale mal bueno voy a intentar hacerlo rápido no lo haga tan rápido que se si se si lo hacen rápido le va a salir un poco mal y como a mi araminito voy a dar la pasta si, si, si yo me voy a adelantar entonces ya va a ser bien haciendo las cosas está saliendo bien ¿segura? si miren adivinen lo que yo tengo en la mano un ipad la favorita bueno yo debería hacer tiktok porque no me gustaba no quiere enseñar su cuerpo enseña el cuerpo opo no